Hola, mi nombre es Milena Ramos, licenciada en Biología y Química y docente de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Abreviano Flores Cardona. El día de hoy vamos a hablar del fenómeno de la osmosis. Este fenómeno ocurre en la célula cuando trata de equilibrar su medio interno y externo y es un transporte de agua. La osmosis es un proceso de difusión o paso de solvente a través de una membrana semipermeable. Para demostrar el fenómeno de la osmosis vamos a hacer un experimento sencillo. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Para el experimento necesitamos una papa previamente pegada y partida, sal común o de cocina, dos vasos transparentes y una botella de agua. Lo primero que vamos a hacer es vertir un poco de agua en cada uno de los vasos. Debe ser aproximadamente la misma cantidad. A uno de los vasos le vamos a agregar un poco de sal. Así vamos a formar una solución salina y agua potable. Luego por último vamos a vertir cada una de las papas en cada uno de los vasos. Una con agua natural y otra con agua con sal. Y vamos a esperar 24 horas para escribir los cambios y registrar los cambios que sucedieron en cada una de las papas. Ya ha pasado 24 horas desde que montamos cada uno de los recipientes. La papa con agua con sal y la papa con agua potable. Andrés Felipe nos va a colaborar enunciando alguna de las diferencias. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Quintana, soy estudiante en la institución educativa Aureliano Flores Cardona y pues hoy vengo a mostrar y bueno, enunciar las diferencias entre la papa que está en el recipiente de agua con sal y la que está en el recipiente de agua normal. Bueno, los cambios que se pueden observar a simple vista es que la papa que está en el recipiente de agua con sal está un poco más pequeña y su color cambió ligeramente mientras que la papa que está en el recipiente de agua normal pues sigue lo mismo. Y en la consistencia podemos ver que la papa que está en el recipiente de agua sin sal está normal, está dura como cuando la introducimos. Y la papa que está en el recipiente de agua con sal está más blanda con una consistencia como más viscosa que la otra. Las células que tiene la papa tienen una membrana semipermeable, por eso la patata que tenía agua con sal, el agua en lugar de entrar salió y por eso su consistencia se ve diferente. En la papa que sumergimos en agua con sal, el agua sale de las células producto por el cual la papa se ennegrece, cambia ligeramente su color y las células van muriendo poco a poco, mientras que en la papa de agua natural o en agua potable las células conservan su color y la consistencia de la papa es mucho más diferente. La osmosis es un proceso que ocurre en todas las células, sean vegetales o animales y es el proceso mediante el cual el agua entra o sale para equilibrar el medio interno y externo, eso lo podemos observar en este experimento tan sencillo. Gracias. 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 Gracias.